Zones, rituales y danzas de las distintas regiones del estado serán compartidas a las delegaciones en el festejo del 51 aniversario del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. Con la participación de más de 1.200 congresistas profesionales de la danza y el folclor, Veracruz será sede del 51 congreso en donde interactuarán compañías, grupos y asociaciones independientes del folclor. Tenemos más de 1.200 maestros ya registrados en este evento, participan todos los estados de la república con su folclor, entonces tenemos funciones a todo lo que da al tope, desde el sábado iniciamos, en la inauguración, domingo tenemos actividades en diferentes subsedes que nos avalan, diferentes municipios nos apoyan y todas las tardes de lunes a martes, miércoles vamos a tener actividades también en presentaciones del Zócalo. David Raúl del Ángel Velázquez, tesorero de la delegación Veracruz, dijo que del 29 de julio al 6 de agosto, maestros de danza ofrecerán además actividades académicas, presentaciones artísticas, talleres y charlas para todo el público, con lo que se demostrará que el folclor escénico, legado de Miguel Vélez Axeo y Alberto de la Rosa, se mantiene más vivo que nunca. Además de Veracruz y Boca del Río, el Congreso Nacional del Folclor Mexicano contará como subsedes con los municipios de Papantla, Atoyat y Coatepec. Leticia Silva, RTV, más noticias.